hola qué tal mis queridos aventureros nos encontramos en barcelona el día de ayer hicieron el encendido de luces pero no pude estar pero aquí le voy a mostrar los lugares que están decorados en navidad que si viene a esta ciudad puedan saber dónde se pueden desplazar y ver la decoración de una de las temporadas más bonitas del año que es diciembre la navidad nos sorprende en cada lugar en barcelona aquí nos encontramos en la avenida diagonal y al frente acá de la avenida diagonal está el corte inglés uno de los cortes ingleses en barcelona y así es la decoración le voy a tomar un poquito más detalle una de las cosas es que dentro de el corte inglés no se puede grabar pero vamos a ver cómo su su decoración por fuera vale bueno seguimos por acá por la avenida diagonal y ahora nos encontramos al frente del centro comercial la ilia y hay muchos árboles plataneros que lo han decorado también con la lucecita de navidad de navidad lo que me sorprende es que siempre siempre barcelona en cualquier temporada va a haber una cantidad de gente puede ser turistas visitantes o los mismos pobladores que salen a disfrutar de cada una de las temporadas vamos a ingresar al centro comercial a ver cómo está decorado por dentro me encanta cómo se ve decorada esta vitrina esto se ve muy espectacular esto se ve muy bonito al corazón de navidad que va colgando del techo ahora estamos en paseo de gracia y aquí estoy sentado en los bancos la parola y acá podremos disfrutar del alumbrado que siempre tenemos a los diciembre en barcelona que son estas bolitas guindando con estas estrellas y bueno uno de los lugares donde muchas personas vienen a tomarse fotos cuando hace el cambio de luz los semáforos un poquito de adrenalina donde las personas creo que aquí podemos ver y aquí ya no dio tiempo pero hay la gente en los pasos peatonales se para para tomarse su foto y que salga de fondo las luces estas luces las luces navideñas en barcelona una de las calles que son muy famosas cuando están alumbradas en diciembre es par 6 de gracia pero ésta no fue la pionera que empezó con esta iniciativa de la decoración en las calles en barcelona la primera fue al por allá por los años 1957 en la calle practice or no sé cómo se pronuncia pero aquí en la pantalla le voy a poner cómo se escribe ya que es una palabra en catalán luego que esta calle fue tan pionera y hubo un auge que muchas personas vinieron a visitar se fueron sumando poco a poco otras calles como la rambla el portal del ángel y la que actualmente siempre como les he mencionado la que viene extrayendo mucha gente la de paseí de gracia y un poquito vamos adelantando para llegar a uno de los lugares que siempre son emblemáticos como es la casa valló y la pedrera para ver cómo nos sorprende en este año 2024 si vienes en diciembre estos bancos que se llaman acá son los bancos la farola que también están a los bordes de el paseí de el paseí de gracia que está al borde del paseí de gracia se llaman banco la farola porque a sus extremos también tienen una farola tiene como 3 tenían tres funciones antiguamente abajo había como una cantina un lugarcito acá para meter el carbón para calentarlo aquí está portita para sentarse y alumbrar las calles aquí nos encontramos viendo la decoración de la pedrera se ve sencillita pero bonita un poco él es elegante verdad pero sencilla y le da como ese toque de misticismo así como de misterio en el invierno hasta los perritos tienen sus abrigos mira bueno esta multitud de gente está aquí es para ver el alumbrado de la casa mayor ella siempre se luce en cada temporada bueno mis aventureros le tengo buen dato fui a averiguar a qué hora hacen el show de luces aquí en la casa mayor ahorita vamos a ver de las ocho y media y el próximo a las nueve pero bueno voy a ver sólo el de las ocho y media así que tomar nota para que cuando vengan a hacer este recorrido y ya se puedan organizar el horario justamente que hacen el show de las luces navideñas en la casa mayor y y y y y y y y y aquí vamos a entrar al nacional a ver cómo está la decoración me ha encantado la decoración acá así que no no lo dejen pasar por alto wow hermosísimo me encantó muchos detalles para observar así que así aprovechan y darse un gustito también el parado en el paradado comerse algo unas tapitas tomarse una copita de vino este lugar me ha encantado así que cuando vengan caminando por paseo de gracia tienen que ingresar al nacional que es un conglomerado de varios restaurantes donde pueden disfrutar de una cerveza o una cañita de una copa de vino yo por mi caso me voy a comer un helado y le estaré compartiendo cuál es el valor que me pero me encantó la decoración así que disfruten mira aquí podemos ver el helado de con cono y este con la con el vasito 4 euros con 40 y la de dos bolas 6 euros con 25 yo me voy a pedir un helado de avellana ahora me da risa porque yo estaba diciendo que era un helado de avellana y no es presenta que de castañas así que es un nuevo sabor para mi paladar vamos a probarlo antes de pedirlo porque después si no me gusta un sabor entre café avellana muy rico valió la pena probar el helado de castaño así que seguimos con el recorrido de navideña en barcelona hemos llegado a la plaza cataluña y me encantó este arbolito que está acá en el corte inglés que está ubicado en plaza cataluña es muy dinámico la proyección que se tiene allí me encantó y bueno la decoración de plaza cataluña es muy sencilla pero las calles que están a sus laterales están muy bonitas decoradas así que nos vamos a ir acercando para otra para no solo no quedarnos con esta perspectiva vamos a buscar otros detalles y luego de acá iremos hacia la rambla y aquí hemos llegado al portal del ángel donde está el temómetro grande que mide la temperatura de barcelona mira la cantidad de personas que viene a esta calle está muy bonita adornada también esta la encuentra cerca de la plaza cataluña bueno y aparte estamos en navidad hay muchas calles que están en reparaciones así que va a ser un poquito incómodo incómodo también los desplazamientos en los que son los alrededores de plaza cataluña lo que les estaba comentando hay calles que están en reparación todavía y aquí ya nos estamos acercando un poco más a la rambla hay algunos vendedores ambulantes mira la técnica que tiene son como unas sábanas que en los extremos está amarrada y luego con estos mecate o cabullalajala eso es porque cuando vienen los policías son ambulantes porque no está permitido y aquí ya vemos la decoración de la de la navidad en la rambla mucha gente y lo que hacen es colocarles lucecitas a los árboles de plataneros la decoración de este año de el edificio del triángulo me ha encantado se ve muy bonito y aquí vamos a ir a la universidad bueno la calle que estamos recorriendo en este momento la que nos va a llevar al final a la plaza universidad es la calle pelai y aquí en el alumbrado aparece el nombre de la calle es como un zig zag de luces el alumbrado de esta calle está increíble son como bolitas que van bolitas y navideñas que se van uniendo muy bonito aquí en la plaza universidad podemos ver cómo adornaron la universidad de barcelona lo que hicieron fue colocarle los lucecitas a los bordes a la fachada es muy bonito y lo que me llamó la atención este año son estas figuras que está en el aire en los bordes de la plaza universidad está de colores y aquí también podemos ver otras más bueno aquí en plaza universidad no colocaron nada de decoración solo los bordes de las calles así normal bueno así es la decoración en la gran vía que la que colocan siempre todos los años y bueno no sé pero ahí están para que la tengamos en cuenta si no han venido a visitar a barcelona en la temporada de navidad y en la calle arribado vemos esta decoración una parte navideña y en el centro la bandera del orgullo así va por toda la calle arribado este año cada rincón que ha descubierto y cada camino que ha recorrido ha sido una página más en la maravillosa historia de sus vidas en esta navidad celebramos las aventuras pasadas las culturas que no han enriquecido y los paisajes que no han dejado sin aliento que el espíritu navideño los inspira a seguir explorando con el corazón abierto y la mochila llena de sueños felices fiestas mis aventureros nos vemos en otra próxima aventura